Me llamo Franco Llovera y soy la persona a la que habéis encargado que comisione estas sesiones sobre Planeta Alimenta, que es abordar algunos de los retos que la alimentación de este siglo difícil, siglo XXI, va a tener que afrontar. Actualmente los alimentos que consumimos vienen casi de cualquier parte del mundo, viajan muchísimos kilómetros, se recolectan en un sitio, se transforman en otro, llevan el sello de otro. Hemos perdido como la referencia de las temporadas, de lo que se cultiva, de cuál es nuestra cultura y nuestra tradición alimentaria. Si pensamos en modelos alternativos, tenemos que pensar en modelos que sean resilientes, por un lado, frente a este contexto de colapso, y por otro lado, también justos. A través de tecnologías bajas, en intensidad financiera, incluso en complejidad, muy sencillas, se pueden obtener grandes resultados. Y en todo lo que es el circuito del mercado, llegar en que la producción, la distribución y lo que es el consumo estén muy cercanos. El sistema alimentario se ha transformado, se ha convertido en una industria más del mercado a nivel global, y por lo tanto tiene afecciones a nivel ambiental y social que deben de ser subsanadas. Que los comedores escolares sean un espacio en el que pueda haber opción de tomar alimentos que sean de temporada, siempre, lo más cercanos posibles, y también, en la medida de lo posible, ecológicos. Es difícil hacer un cambio, esa transición agroecológica, si no educamos en cuáles son los alimentos que debemos comer, en qué temporadas, cómo combinarlos, en qué orden de la ingesta, en qué proporciones. Según algunos indicios macroeconómicos y también agronómicos, se dispone potencialmente de una capacidad de alimentar en torno a los 10, 12 mil millones de seres humanos. Nos situaría casi casi no en el techo de cristal, sino en el techo de cemento de la posibilidad humana de crecimiento. La situación de colapso al que estamos llegando es evidente, y entonces hay que poner remedio a esa situación. Por eso veo una agricultura sostenible, una agricultura de proximidad y una agricultura ecológica.